Atención a la última hora sobre la renovación de Ousmane Dembélé con el Barça. Ojito porque ahora el Barça cede, pero con condiciones. Pueden haber reuniones entre el FC Barcelona y la gente de Ousmane Dembélé. Se puede venir. A todo esto, el Leeds intentando convencer a Rafinha de que no se vaya del Leeds United y no fiche por el Barça. Y también me gusta ya comentaros, es que puede sonar hasta terrorífico, ¿no? Pero el aficionado de Ecuador, de la selección de Ecuador, ¿cómo se abalanzó sobre Messi? A mí me pasa eso y no sé cómo reacciona. Todo esto y mucho más a continuación. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a la última hora también sobre el caso Ousmane Dembélé. Seguirá en el Barça, se marchará. ¿Qué es lo que apunta? Bien, pues ha informado el buen periodista Gerard Romero en Gijantes sobre la última hora de cómo están las cosas referente al caso de Ousmane Dembélé. Y lo que está afirmando es que Dembélé fuerza reunión para tratar su renovación. Es el propio Dembélé el que lo está forzando. Dembélé quiere seguir. Pide a Xavi que el club hable con el agente. De hecho, el propio Gerard Romero afirma que el pasado martes por la tarde, el Barça y el agente de Dembélé tuvieron contacto por vía telemática. Y el Barça se plantea darle otra oferta de renovación. Al final ya sabéis que el Barça ya estaba asumido, estaba asumiendo la marcha a Ousmane Dembélé y estaba buscando por otros parajes para buscar una vacante. Al final Dembélé confesó, por informaciones de ayer, confesó al vestuario que se quería quedar en el Barça. Ahora, el agente está intentando ahora dar marcha atrás. Ya sabéis que el agente de Dembélé estuvo muy duro, muy rocoso en el tema de renovación. Pedía más y más y más de lo que le ofrecía el Barça. Pues bien, ahora el Barça acepta la reculación del agente de Moussa Isokou y Dembélé en el caso de que se quede. Y el Barça decidirá en ofrecerle una oferta de renovación. Pero será menor la oferta, será menor que la que le ofreció el Barça en diciembre. Ahora el Barça tiene la sartén por el mango. Veremos cómo acaba la cosa. De hecho, ya sabéis que para el sustituto de Dembélé se hablaba de Rafinha. Rafinha, el jugador del Leeds United. De hecho, el conjunto de la Premier League está intentando convencer al jugador de que no se vaya al Barça. El entrenador, José March, habló sobre el rumor y dijo Queremos disfrutar del fútbol que podemos jugar con él aquí y convencerlo de que se quede. Quieren convencer a Rafinha de que se quede en el Leeds. Hombre, vamos a ver. Si el Leeds desciende, ya puedes convencerlo que te dé la gana. Dudo mucho que un jugador como Rafinha acepte jugar en la segunda división de la Liga Inglesa. Y luego os quería también comentar la situación incómoda que sufrió Leo Messi en ese partido de Ecuador-Argentina. Saltó un espectador burlando a la seguridad y yendo a por todas a por Messi. Esta es la imagen. Cogió a Messi prácticamente del pescuezo y diciendo Messi, que vengo de Estados Unidos, una foto, una foto, pero así de una manera muy y excesivamente intensa. Messi, para, para, para. ¿No? De que, coño, de que estás un poco loco. Fijaos la cara de loco que tiene, ¿vale? Fijaos la cara de loco que tiene que también se le podría mezclar con su felicidad al llegar a tocar a Messi, imagino. Y está la situación. Yo creo que esto... Es que hay seguridad, ¿vale? En los estadios. Pero es que tendrían que estar más avispados. Esto realmente al final no se puede, no se puede permitir. Porque imaginaos que realmente sea un loco de verdad. En plan que le tienen muchas ganas a un jugador. Porque hay personas que son muy, eh... Muy esquizofrénicas, ¿no? Imaginaos que viene con un puñal o lo que sea. Y pasa lo mismo. Y va al jugador y la puñala. Decide, es que puede pasar. Es que me pongo en el peor de los casos, pero es que puede pasar. ¿No? Puede pasar. Y al final, fijaos, ¿eh? Claro, luego... Es que es normal, ¿no? Cuando, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo, a Messi o a otros cracks o famosos, cuando reaccionan mal, cuando alguien viene de repente con toda la intensidad... Es que parece un zombie. Parece que estamos viendo The Walking Dead. O sea, yo me asustaría. Yo, porque no soy famoso, pero yo sigo por la calle. Siendo famoso. Y de repente me reconoce alguien. Y viene así como... Yo me acojono. Te lo juro que yo me quedo cagao. Me quedo cagao. La verdad, me quedo cagadísimo. Pero bueno, en definitiva, chicos. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay, ¿eh? Y para acabar, incluso volviendo a la figura de Erling Brown-Halland. Hay preocupación por el noruego, donde ayer participó en dos de los nueve goles que le marcó Noruega a Armenia. Pero en el segundo tanto, Erling Brown-Halland recibió un fuerte golpe en el tobillo izquierdo y tuvo que ser sustituido. Esto el entrenador de Noruega explotó comentando y denunciando la dureza con la que entran a Haran. Que posiblemente se pierda el próximo partido. Afirma el entrenador que tiene el pie hinchado y morado. Así que cuidado, ¿eh? Que al final el que fiche a Haran se lo va a tener que comer con lesiones por un tubo por la dureza con la que le están entrando, ¿no? En fin, esto es lo que hay, chicos. Os comentaré más tarde de más noticias, así que suscribiros al canal. Luego también incluso haremos directos en Twitch, JKCLiveTV, directo aquí en YouTube para el Mundial. Dos, no, un vídeo más, ¿no? Un vídeo más de noticias. Hoy os tengo todo el día aquí enganchaos, ¿eh? Todo el día aquí enganchaos, ¿vale? Y lo dicho, lo tengo todo preparadísimo, ¿eh? Todo preparadísimo, con cuatro bombos. Esta vez no voy a cometer el error de poner a Irán en África. Que realmente no es que lo haya dicho yo. Que hay mucha gente que dice, ah, has dicho Irán a África. No, no, no. Yo sinceramente lo que hice fue hacer caso a todo el chat que me iba aconsejando, ¿no? Como iba el formato, que al final yo me informé realmente por el formato. Me interese realmente por el formato. Pero yo veía, bueno, pues, eran plan, sacabas las bolas. Bueno, los papelitos, por así decirlo. E iba sorteando grupo por grupo. Es lo que vi el procedimiento. Pues no vi lo de que no podían entrar tres europeos, etc. Y digo, va, la he liado. La verdad que la lié. Así que decidí poner ese directo en privado. Y hacer otro en el día de hoy. Así que no os lo perdáis, ¿vale? Os espero en el día de hoy. Un abrazo y hasta después. Chao.